Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, de estar acá en tu programa y que tanto, bueno, dimos vuelta a ver cuándo podíamos concretar esta entrevista. Bueno, Richard, vamos a seguir, por supuesto, en comunicación y a ver cuándo te volvemos a ver en los escenarios. Bueno, ojalá sea... Vamos a escuchar nuestro amigo invitado en el programa de hoy de Cumbia de la Pura. Es el momento de despedir y de cerrar este programa tropical.